¿Cómo identificar un auto que chocaron en el pasado y está arreglado? En este video te enseñare un truco bastante sencillo pero a la vez bastante eficaz Pero te estaras preguntando ¿Por qué es importante saber si un auto fue chocado en el pasado? Bueno la razón principal es que si un auto fue chocado en el pasado, dependiendo de la gravedad del choque El chasis del auto puede tener ciertos problemas, ya que si tuvo un choque un impacto bastante fuerte En general cuando arreglan esos vehículos, en algunos casos el chasis no queda muy bien Entonces el carro queda como desajustado, no está bien alineado y es un auto que debes evitar por completo Si un auto está chocado y fue un choque muy fuerte en donde el chasis se dobló, deberías evitar ese auto y no comprarlo Es por eso la importancia de saber si un auto estuvo chocado o no Claro, hay otros autos chocados, no tan fuertes, vamos a decirlo así, choques leves Que no importa si estuvieron chocados y lo arreglaron porque son choques leves que no afectan para nada el auto Pero es bueno saber cuando un auto ha sido chocado Es por eso que en este video te voy a enseñar una manera de identificarlo Antes de empezar te invito a que te suscribas, ya que siempre subo videos a este canal Además muy pronto vamos a empezar con nuestro proyecto Jeep Cherokee Offroad Muy pronto vamos a hacer ciertas modificaciones estéticas bastante interesantes Y no vas a querer perder Y es en este auto en el que vamos a basar este video Ya que hace unos cuantos años este auto fue chocado Ya que un trabajador de mi papá se lo llevó, se emborrachó y lo chocó en la parte de atrás La parte trasera derecha El foco quedó destruido y también sus alrededores Aunque el parachoque no sufrió daño, tampoco el vidrio de la compuerta ni el vidrio trasero derecho Solo fueron daños a la carrocería Luego que lo arreglaron me pude dar cuenta que hay una diferencia Entre la parte trasera izquierda y la parte trasera derecha Entonces puedo identificar cuando un auto ha sido chocado y lo arreglaron Vamos a ver la parte trasera izquierda El espacio que hay entre el foco y la carrocería es una línea perfecta Una línea delgada y no tiene ningún relieve También el espacio que hay entre la carrocería y la compuerta es un espacio pequeño Y entre la compuerta y el foco también Son líneas perfectas Sin embargo cuando miramos a la parte trasera derecha El espacio que hay entre el foco y la carrocería es bastante mayor En algunas partes es un espacio más grande y en otros casi la carrocería pega con el foco Además si lo vemos desde la parte de atrás hay un relieve El foco está como hundido por así decirlo Y también el espacio que hay entre la carrocería y la compuerta es mayor Y entre la compuerta y el foco también es mayor Así que vemos que esa parte trasera derecha no está 100% original Ahí tuvo que haber pasado algo Y en este caso fue un choque No afectó para nada el chasis Así que si te están vendiendo un auto así Puedes comprarlo con seguridad Pero si fue un choque muy fuerte evítalo por completo Claro este truco no te va a funcionar siempre Ya que cuando arreglan un vehículo chocado Utilizan diferentes métodos A veces reemplazan el panel completo Entonces no te puedes dar cuenta porque el panel es exactamente igual al que le quitaron Entonces todas las líneas quedan perfectas Pero en otros casos como en este lo que hacen es arreglar la carrocería Y como podemos ver este arreglo no quedó tan bien Aunque es un detalle que solo se nota si estás muy cerca Desde lejos ni siquiera se ve Pero es bueno saberlo Si te están vendiendo un auto y dicen nunca chocado Y buscas un foco Buscas una puerta Y los espacios que hay entre la carrocería y esa pieza Son muy grandes Claramente ese auto tuvo un choque En el pasado Entonces tienes que hablar con el dueño Y decirle que ese auto tuvo un choque Y así podrás tener un menor precio Creo que el estafador resultó estafado Y así rápidamente en unos minutos te expliqué Un tema bastante interesante y bastante importante Espero que puedas usar este método Y como te dije suscríbete a mi canal Ya que siempre subo videos así Y además muy pronto vamos a empezar con la parte fuerte del proyecto Yichero Key Offroad No vas a querer perdértelo Suscríbete No vas a querer perderte